Bueno, vea tu Biblia por favor, capítulo 6 de San Juan, capítulo 6, Evangelio de San Juan, versículo 60 y 6 versículos vamos a leer, Juan 6, 60, si no encuentras donde está, vete al índice, que para eso tiene la Biblia un índice, hay algunos que les cuesta todavía un poco, yo me pierdo todavía con algunos libros, te lo confieso, cuando le dicen a uno esdras y cosas de estas, uno se pregunta quién es, Juan 6, 60 en adelante, ¿llegaste? Al escucharlo muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Espérate un momentito, voy a pararme ahí, voy a pararme ahí, porque quiero leer con cuidado eso, voy a leerla también en esta Reina Valera, déjenla ahí en Nueva Versión Internacional, pero quiero leerla en Reina Valera. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Continuamos, Jesús muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó, ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada, las palabras que les he hablado son Espíritu y son vida, sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen, dile a tu vecino, eso no es contigo, es que Jesús conocía desde el principio quienes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo, así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con Él. Así que Jesús les preguntó a los doce, lo dejamos ahí, lo que interesa ahí es subrayar y ya no andaban con Él. Pregúntale a tu vecino, ¿andas con Jesús? Porque yo veo que nos emocionamos mucho y llenamos nuestra boca con la palabra Jesús. Y hablamos que estamos contentos con venir a la iglesia, con servir al Señor, con llamarnos cristianos, recibir milagros, pero la pregunta en esta mañana es realmente con quién estás caminando. Voy a hacer acopio de, como en un rompecabezas, de muchas frases, de muchas palabras, aún de pedazos de mensajes de muchos años, porque este mensaje es muy antiguo con una actualidad vigente. Hoy yo quiero que pongas mucha atención porque yo suelto muchas cosas durante las prédicas, durante tantos años y a veces unas se quedan en el corazón y otras necesitan ser recordadas. Y esta mañana yo necesito recordarte algunas cosas porque estos son tiempos difíciles. Estos son tiempos en que la gente no corre a las iglesias, corren a diferentes lugares hasta que viene un problema, hasta que viene una situación difícil. Yo quiero decirles de varias maneras de que no importa cuánto tiempo hace que eres cristiano, cuánto tiempo hace que estás sirviendo al Señor. Yo tengo casi cuatro décadas sirviendo y pastoreando en la iglesia del Señor. Y mira, todavía no sé cómo voy a terminar. Lo que yo sé es que no importa cómo comenzamos la carrera, lo importante es terminar la carrera. Pablo es un especialista en decirnos esto. Pablo dice, no que lo haya alcanzado todo, sino que prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Pablo es un especialista para decirnos, mientras estamos en esta vida, sigamos caminando o sigamos corriendo. Porque esto se acaba en el momento como una meta, se pasa el primer paso después de la raya final. Es la única manera de lograr lo que Dios quiere que hagamos en esta vida para pasar a la otra. Entonces, no te preocupes mucho en correr a velocidad. Si puedes hacerlo, hazlo. Pero es que el cristianismo es una carrera de maratón, es una carrera lenta, es una carrera despacio. No es una carrera en que arrancamos y tenemos el aire sostenido en los pulmones durante ocho o nueve segundos. No, se trata de toda una vida siendo cristianos. Por eso es que cuando analizo estas cosas, y especialmente este pasaje de la Biblia que acabamos de leer, me preocupa que algunas personas piensan que ya terminaron la carrera. Creen que ya es el final. Y que ya lo lograron todo, pero te digo que eso no es así. Es importante que tú y yo salgamos en la foto del final del álbum. Es importante, como cuando has visto los álbumes, yo sé que eso ya, especialmente para los más jóvenes, ya no existe. Pero en mis tiempos habían álbumes de fotos. ¿Cuántos conocen los álbumes de fotos? Las manos ya se descubrieron quiénes son. Los álbumes son bonitos, ahí están pegadas las fotos. Yo sigo amando esas cosas. Me gusta tener físicamente ahí y revisar. Algunas se vuelven medio amarillas, desaparecen, pero ahí están. Y el recuerdo está ahí. Pero aquí lo importante no son las páginas que tú estás pasando en el álbum, sino que al llegar a la última página del álbum, estés tú en la foto. ¿Están aquí? Porque así es el cristianismo también. Podemos estar cruzando y pasando páginas en nuestra vida como cristianos, pero vas a estar en la foto del final, vas a cruzar la meta al final, vas a conquistar lo que has estado tratando de conquistar tantos años o meses o días. Lo importante es correr esta carrera, como dice Pablo, y terminarla. Al final, el mismo apóstol Pablo nos dice, he acabado la carrera. ¿A cuánto le gustaría decir eso? He acabado la carrera. Ahora lo que sobra o lo que falta dice, no solamente que he guardado la fe, sino que también me espera el premio por el cual corrí. Amado, ese premio se llama cielo. Y como hoy, yo creo que voy a tocar un poquito de corazones y almas que andan por ahí tratando de ubicarse, quiero que pongas mucha atención en esta mañana. Porque la meta se termina cuando la cruz. No antes. Yo sé que hay algunos especialistas en tirar la toalla o colgar los tenis. No, colgar los tenis es morirse. Colgar los tacos o colgar los zapatos de fútbol o colgar algo. Pero nosotros colgamos Biblias. No, no podemos colgar Biblias porque eso significa que nos rendimos. Ahora aquí es seguir caminando. ¿Te das cuenta cuántos han empezado tan bien, pero han terminado tan mal? ¿Puedes hacer memoria de cuántos conoces tú que empezaron contigo en el caminar cristiano y ya no están? No solo los famosos de la Biblia, Sansón, tremendo hombre, el mismo David. Hombres valiosos en la Biblia que tuvieron buen comienzo, pero un tremendo final. En uno de mis libros yo escribo eso. Que hay que empezar bien para terminar bien, pero hay que mantenerse allí para poder terminar bien. Entonces, mis amados, esta mañana es una buena mañana para no caer en esos finales tan abruptos, tan hirientes, tan lacerantes, tan sangrantes como muchas personas que comenzaron con nosotros y ya no están en el cielo, ya no están caminando con el Señor, ya no están en la iglesia, ya no están haciendo nada. Es triste ver eso. A veces lo vemos como en una vitrina, nos parece que no tiene nada que ver con nosotros. Lo vemos del otro lado. Ah, sí, yo me acuerdo, venía a la iglesia conmigo. Ah, yo me acuerdo que servía conmigo. Sí, yo me acuerdo, él comenzó conmigo hace un año, hace cinco años, hace dos meses, hace veinte años, pero ya no está. Eso es lo más triste que podemos encontrarnos. Porque muchos terminan la carrera no cuando cruzan la línea, sino cuando ellos quieren dejarla. No cuando alguien los afecta, porque desgraciadamente nosotros siempre le echamos la culpa al diablo de todo lo que nos pasa. Y mire que dije desgraciadamente, porque el diablo no siempre tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Muchas veces tiene que ver la carne. La carne en Gálatas 5 dice que es una pelea constante que nosotros tenemos y hace una lista de las cosas que son las obras de la carne y que el diablo no tiene nada que ver. Pero es más fácil echarle la culpa a él. ¿Están aquí? Claro, yo no soy abogado del diablo porque no tiene cómo defenderlo. Ahora, ¿por qué Dios quiere que comencemos bien y que terminemos bien? Sencillo. Porque Él quiere que lleguemos al cielo. El trabajo de los pastores es que tú vayas al cielo. Ese es todo el trabajo de los pastores. Y algunos renuentes, ¿no? Algunos no quieren. Y ahí están los pastores jalando, jalando y ellos para el otro lado. Son como los jabones. Los jabones, ¿sabes cuáles son los cristianos jabones, no? Los aprietan y salen saltando, saltan, saltan. Así son muchos cristianos. No quieren saber nada. Quieren hacer su propia vida pero ya tienen al Espíritu Santo ahí dentro de ellos y ya no pueden llevar al Espíritu Santo donde ellos quieren. Ahora se obligan a vivir una vida como a Dios le agrada. Yo he visto ministerios, he visto cristianos, he visto líderes cristianos que comienzan bien pero terminan mal. Y esto es triste porque sucede. A veces comenzamos de una manera increíble. Comenzamos muy bien. Hacemos de todo en la iglesia. Servimos en todo lo que nos ponen y en lo que no nos ponen también. Pero de pronto nos enfriamos. Ya no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo. Es que yo no sé si tú te pones a pensar cómo eras el día que te convertiste a Cristo. Los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses. Y me voy a atrever a preguntarte cómo eres ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese trayecto? Desde el momento en que tú te convertiste a Cristo, recibiste a Cristo como tu Salvador y lo que ha pasado en el resto de los días. ¿Qué pasó? Porque yo conozco cristianos antiguos que le dieron vacaciones a Dios. Yo conozco cristianos antiguos que eran líderes que ya le dieron vacaciones a Dios. Ya no hacen nada. Ya no hacen nada. Ya hicieron suficiente para el reino de Dios. Y como yo quiero que te vayas tranquilo esta mañana, dile a tu vecino, tú oye con tu corazón, dile. No con tus oídos. Los ministerios y los liderazgos y la vida cristiana se terminan por los que están haciendo la obra y no porque alguien más tenga la culpa. Y mira, en otras palabras, una iglesia, un ministerio, se termina bien o mal dependiendo del liderazgo de la congregación que haya en una iglesia. No tiene que ver solamente con el pastor. Tiene que ver con todos. ¿Por qué siempre estamos hablando aquí esto va a ser insuficiente, esto va a estar lleno, pero el siguiente domingo volvemos solos? Es porque todavía no hemos creído. Esta semilla de mostaza es importante en nuestras vidas también. Cuando los ministerios se instalan divisiones, cuando los ministerios se instalan peleas, puja de poder, intereses mezquinos y personales. Y mire, todas las iglesias pasamos por ahí. Siempre hay alguien que estuvo bien y un día ya no está bien. Siempre hay alguien que amaba su congregación, amaba su iglesia y otro día no. Eso es normal en todas las congregaciones. No tiene nada que ver con nosotros particularmente. Tiene que ver con el espíritu que se mueve en todas las iglesias. Espíritu de división, espíritu de egoísmo, espíritu de envidia, de chisme. Todo eso sucede en las iglesias. ¿Por qué razón? Ay, pero es que aquí todos somos cristianos. Sí, pero estamos en un proceso todavía. Todavía nuestras debilidades están ahí. Todavía aquello que no podemos controlar en nuestra alma está allí, viviendo en nosotros. Y ese es el proceso que hace el Espíritu Santo con ustedes, con ustedes y conmigo también. Por eso es importante entender para dónde vamos, para dónde queremos ir. Ahora, quiero que pienses bien, por favor, lo que voy a empezar a decirte desde ahora. Porque acabamos de leer y ya no andaban con Él. Y ya no andaban con Él. Y ese Él se llama Jesús. Y este mensaje está en la Biblia, lo acaban de leer conmigo. Está en la Biblia el mensaje de que ya no andaban con Jesús. Te digo una estadística. De cada cinco miembros en una iglesia local, uno está comprometido con la fe y por extensión con la iglesia local. Uno. De cada cinco, uno se compromete. No voy a contar uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. No. Pero uno de cada cinco personas en una iglesia se compromete con la iglesia. Dile a tu vecino, qué terrible. Es tremendo. Es tremendo, por eso es lo que está sucediendo. Esas son estadísticas que se hacen a través de organizaciones cristianas en diferentes iglesias, con encuestas en inglesias. Entonces, ¿qué hacer con los que no se comprometen? ¿Qué pueden hacer los pastores con los que no se comprometen? ¿Qué pasa con esos cuatro que no se quieren comprometer o no se han comprometido? Porque los pastores se frustran. Marco no, pero, y Larisa tampoco, pero los pastores se frustran cuando no encuentran personas con quien contar. Cuando se hace una invitación y no vienen, a menos que haya tacos. Qué triste es que podemos hacer muchas cosas de diversión y volver a una iglesia social, pero muy poco espiritual. Y yo no tengo problemas con que nosotros celebremos muchas cosas. Mi problema está en cuando invitamos a cosas que son espirituales y ya no vienen porque no hay karaoke o porque no hay tacos o porque no hay película, porque hay adoración y hay exaltación y hay alabanza. Eso es lo que me preocupa a mí. Yo sé que a ti no, pero a mí sí. Eso es lo que me preocuparía. Que sumáramos todo y termináramos bien. Gloria a Dios. Gracias que, para que no tengas, no te sientas mal, gracias que terminamos bien el mes, el mes del aniversario. Qué bueno que terminamos bien porque fue una noche increíble, una noche de adoración y alabanza increíble. Lleno, lleno, estaba lleno. Había gran bendición, pero no había los taqueros, no había los cantantes. Díela tu vez, si no parece que ya llegó. Juan 6, 66. Y ya no andaban con Él. Cuando yo leí esto, me causó tristeza. Me causó tristeza pensar que hay gente que ya no quiere andar con Jesús, porque a eso se refiere. Personas que en aquel tiempo ya no querían andar con Jesús. Esto es terrible, amados. Es tremendo, porque yo me imagino a las personas que están frente a Jesús y Él les dice algo y le dan la espalda y se van. Esa es mi imaginación. No sé si tú puedes usar la tuya. Vete a esa escena ahí en la Palestina, ve el momento en que Jesús le está hablando a sus seguidores y Él les dice ciertas palabras, que las vamos a ver ahora mismo, les dice ciertas palabras y la gente lo mira y le da la espalda. y se van. Es tremendo. Yo quiero que realices este acto, que realices esto que está pasando allí. Yo me imagino, porque me imagino mucho todas las cosas que suceden en la Biblia, pero yo no sé tú, yo sé lo que yo haría. Yo sí sé que si tuviera, en alguna ocasión te lo mencioné también, si yo tuviera una máquina del tiempo y pudiera trasladarme a aquella época, yo te aseguro, yo te aseguro que yo no voy a ir a ver cuando el mar se abrió, se abrió con Moisés. Aunque debe ser extraordinario. ¿Te imaginas el espectáculo? ¿Te imaginas ahí millones de personas con Faraón y su ejército atrás y el mar enfrente? Y lo único que quedaba para salvarse es que se abriera el mar. Eso es un espectáculo. Yo me emocioné tanto cuando lo vi ahí en Disney. Yo no sé si todavía está, pero antes había un mar que se abría y a mí me impactó. Ahora imagínate un mar de verdad y que tú pasas como por seco, por en seco dice la palabra, pasaron como en seco. El primer, el primer, ¿cómo se llaman estos? ¿Dónde hay peces? El primer acuario natural pasaron por en medio. El primer seaworld, ahí pasaron ellos. A lo mejor si esa máquina del tiempo me permitiera retroceder, yo no iría tampoco a ver las murallas de Jericó cayéndose. También es un espectáculo. Es un espectáculo que el ejército está para entrar a una ciudad y el Señor les manda que se queden callados y que rodeen, rodeen la muralla una vez al día en silencio. Eso es tremendo. Empezando porque nos cuesta mucho callarnos y dándole vuelta a aquella muralla y por siete días le dan vuelta a la muralla y al séptimo día el Señor dice, ahora sí, pueden gritar. Y todo el mundo comienza a gritar, las trompetas o los chofares comienzan a hacer ruidos y pronto se cae la muralla. Eso es tremendo pero yo no iría ahí tampoco. Si esa máquina del tiempo me permitiera ir yo creo que un espectáculo tremendo sería Elías subiendo en el carro de fuego. ¿Te acuerdas? Es un espectáculo. Elías es levantado en un carro de fuego hacia el cielo. Yo me paro ahí y digo que tremendo pero no, tampoco creo que sería tan atractivo para mí aunque me gustaría estar ahí. Yo creo que a mí me gustaría viajar en esa cápsula del tiempo en el momento en donde me puedo encontrar con Jesús. Allí en donde está sentado con el viento en contra para que pueda lanzar su voz a la multitud porque no había micrófonos, no habían parlantes, no habían bocinas. Ese viento el que llevaba la palabra yo quisiera estar parado ahí. A mí me gustaría estar con Jesús en el momento en que hace aquel tremendo milagro que le vuelve el brazo a un manco. ¿Sabes lo que es un manco? Un manco es una persona que no tiene un brazo. ¿Y cuál sería el milagro? Que le saliera el brazo. ¿Me has oído decir eso? Eso sí me gustaría ver a mí. Estar parado ahí con un manco ahí al lado y el Señor le dice te voy a sanar y empieza a salir el brazo. Ese es un milagro. Yo quisiera estar ahí. ¿Cuánto quisiera estar ahí? Ese tipo de milagro sí me hubiera gustado estar ahí. Me hubiera gustado estar con Jesús al lado de Jesús en el momento en que dice ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Y el muerto se levanta. Yo quisiera estar ahí. Por eso es que yo digo que a mí me costaría mucho dejar a Jesús. Me costaría mucho no andar con Jesús. Me gustaría mucho darle la espalda a Jesús. porque he visto tantas cosas de Él en mi vida que sería ingrato no hacerlo. Ahora yo te lo traslado a ti. ¿Cuántas cosas has visto tú de Jesús en tu vida? como para darle la espalda como para darte la vuelta porque voy a platicarte de algunas cosas de lo que te puede llamar la atención para esto porque hay gente que no está pensando dejarlo sino que ya lo dejó. Sí, sí, sí. Estoy hablando de gente que va a las iglesias. Por favor no malinterpretes no estoy hablando solamente para acá estoy hablando para toda la iglesia. Estoy hablando para el único Jesús. Estoy hablando para los cristianos. Aquellos que no lo van a dejar sino que ya lo dejaron y siguen yendo a la iglesia pero ya lo dejaron. Mira yo no sé si en algún momento y te pregunté hace un rato conociste a alguien que anduvo con Jesús. Ya no está. Ya no anda con Jesús. Siguen en la iglesia pero ya no andan con Jesús. Me voy a escapar del pasado y voy a venir al presente aquí contigo hoy día. Y entonces voy a tratar de ilvanar algunas razones que sean fuertes para ti también por lo cual la gente deja de andar con Jesús. Y también te lo he dicho en otras ocasiones. Voy a agregar otras. Una de las organizaciones organizaciones humanas de mayor índice de deserción es la iglesia. Tristemente decirlo pero creo que no te estoy descubriendo ningún secreto. Una de las organizaciones con mayor deserción de dejarlo de abandonarlo es la iglesia. Lo que yo llamo la puerta giratoria gente entra y gente sale gente entra y gente sale gente entra y gente sale. Eso es deserción y es la mayor organización sobre esta tierra con deserción con el mayor índice de deserción. Así que yo hice memoria de algunas personas que conozco o he escuchado de ellas de por qué dejaron de andar con Jesús. Y mira lo que me encuentro aquel hombre que tú vas o lo ves o te cuentan que lo encontraron en un concierto. ¿Cuál es la música que les gusta a ustedes? la de banda ¿eh? ¿quién? Vicente Fernández ¿cómo? ¿qué dijeron? Bueno se encuentran con uno de esos conciertos de un cantante secular famoso y ahí delante de ti va aquel que tú lo conociste en una iglesia. Es más era el que dirigía a los jóvenes ¿ahora está ahí? Claro tú no puedes decirle nada porque tú estás ahí también pero eso es lo que vemos aquellas personas que nunca nos hubiéramos esperado encontrar fuera de la iglesia comenzamos a encontrarla fuera de la iglesia porque dejaron de andar con Jesús. Estas personas que está llorando esa mujer que está llorando amargamente y no sabes cómo consolarla y le dices busca a Jesús y te contesta yo no quiero ir a la iglesia porque relacionan la iglesia con andar con Jesús pero andar con Jesús no necesariamente es estar en la iglesia no puede ser un pretexto la gente hoy día pastores líderes grandes personajes cristianos comunes como nosotros ya no andan con Jesús y hay razones para eso por ejemplo aquellos que dejan de andar con Jesús porque tuvieron una mala experiencia con un pastor o con un líder algo pasó algo pasó con un pastor o con un líder y fue un mal momento el que tuvo fue buena la relación en un tiempo con ese pastor con ese líder pero hubo un choque algo no entendieron o algo no estuvieron de acuerdo y se rompió aquello entonces en lugar de arreglar esa situación dejan de andar con Jesús como que si Jesús tuvo la culpa de eso el problema es que producto de eso no solo se fueron de la iglesia estas personas sino que ya no andan con Jesús porque uno pudiera decir bueno por lo menos que se vaya en alguna parte por lo menos que se vaya en una iglesia pero con el tiempo te das cuenta que aquella razón aquello que originó aquella ruptura aquel problema con el pastor o con aquel líder o con un hermano en la iglesia ocasionó que salieran de la iglesia y dejaran de andar con Jesús es triste pero es una realidad me encuentro con personas que producto de esos problemas dejan de andar con Jesús y problema en la iglesia no significa dejar de andar con Jesús aunque no digan amén o aquel hombre que está atendiendo ahora un bar un bartender está allí y entras y te lo encuentras yo lo conozco a usted de algo así de que usted no era el que iba a la iglesia tal yo lo veía los domingos ah sí sí es cierto pero ya no voy ya no tuve un problema con alguien en la iglesia con una familia en la iglesia y toda mi familia salió de la iglesia por causa de ese problema y no solamente que está atendiendo un bar ahora no solamente es que salió con la familia de la iglesia es que ya no anda con Jesús porque el problema es no andar con Jesús el problema es que pongo muchas justificaciones para no andar con Jesús tuvo el problema con esa persona tuvo el problema con esa familia y como consecuencia dejó a Jesús y fue tremendo hombre fue tremendo líder fue tremendo servidor pero ya no anda con Jesús entonces ¿por qué? porque gente que tiene problemas en la iglesia ya no andan con Jesús ¿por qué? por razones equivocadas yo tengo autoridad para decirte esto y perdona la inmodestia pero yo tengo autoridad para decirte esto porque yo recibí a Cristo y me quedé en esa iglesia hasta que mi pastor me mandó no sé porque si no me quería o me quería mandar lejos o me quería bendecir pero yo estuve ahí yo no sé no sé estar en otra iglesia no es que sea malo porque Dios tiene sus propios éxodos Dios hace así si no te usan en un lugar y Dios tiene dones talentos y habilidades contigo y en esa iglesia no te los ven te va a poner aquí pero no tomes como pretexto eso ah el pastor me acuerdo que una prédica que dijo que el Señor me iba a sacar para otro lugar espérate cuidado oye con entendimiento no ando con Jesús porque no me dieron lo que me prometieron mira que tremendo hay personas que ya no andan con Jesús porque no le dieron en la iglesia lo que le prometieron las falsas ofertas del evangelio das uno y Dios te da diez trae tus diezmos y Dios te lo va a multiplicar ofrenda con generosidad y nunca te va a faltar nada ¿cuántos han oído eso? eso se llama lo que decía un predicador mitos religiosos no hay una gran verdad tú siembras y cosechas ¿cuántos saben eso? por supuesto todo lo que se siembra eso se cosecha lo dice la Biblia también entonces tú siembras amor vas a cosechar amor siembras delicadeza tensiones vas a cosechar eso también siembras dinero vas a cosechar plátanos dinero pero escúchame bien hay ciertas ofertas en las iglesias cosas que le prometen a la gente que hacen que no anden con Jesús porque no se las cumplen y sabes cuando le dices creyeron que si venían a Jesús todos sus problemas se les iban a resolver ¿cuántos han oído eso? ¿cuántos han oído eso? todos los problemas se te resuelven cuando le das tu vida a Cristo ¿cuántos han pasado por ahí? sí, sí aunque no levanten la mano todos hemos pensado eso pero fíjate que no siempre es así no siempre necesariamente es así o no siempre en el plazo más corto parece que se multiplican los problemas cuando venimos a Jesús parece que aquello que a mí no me pasaba eso y ahora que soy cristiano sí o comienzan los vecinos o los familiares que ven que se te escapa dice y no era que eras cristiano pues yo te veo más pobre y te veo más enfermo y te veo más problemas en tu casa eran los mismos lo que pasa es que ahora eres cristiano y lo entiendes ahora lo ves más claramente le dijeron que Jesús lo iba a sanar ya lleva cinco años esperando y nada todo aquello que son falsas promesas del evangelio aquello que alguien te conquistó para que vinieras a Cristo y esas ofertas no te las cumplió amados mucha gente deja de andar con Cristo deja de andar con Jesús por esas falsas promesas que le han hecho ¿me están siguiendo? ¿me están siguiendo? se decepcionan y después dicen no voy a la iglesia o no ando con Jesús porque no me dieron lo que prometieron que triste lugares en donde Jesús es una lotería en donde a ver si te toca el premio y si no te toca entonces te decepcionas y ya no andas con Jesús no solo no solo con Jesús o no voy a andar con Jesús porque sufrí una decepción yo ya no ando con Jesús porque es que sufrí una decepción mire mi matrimonio ni Dios lo quiere resolver ni Dios lo quiere completar ni Dios lo quiere unir que triste y ya por eso no andan con Jesús ojo y esto hace tiempo lo conté también se lo dije también que es la frase como de oro en las iglesias aquellos que no andan con Jesús esta es la frase preferida necesito tomarme un tiempo ¿cuántos han oído eso? no es que no te veo en la iglesia no es que necesito tomarme un tiempo ¿hagas oídos? yo es que necesito tomarme un tiempo ¿un tiempo de qué? ¿un tiempo de quién? ¿de quién? es mentira es una mentira ¿por qué no te veo en la iglesia? bueno es que me estoy tomando un tiempo yo sé que ustedes no han oído eso pero yo lo he oído tantas veces necesito tomarme un tiempo me estoy tomando un tiempo y yo sé lo que eso quiere decir yo sé lo que eso quiere decir yo di un ejemplo unos años atrás con Norma esto es como que yo estoy de viaje y Norma me llama me dice mi amor ¿cómo estás? yo le digo muy bien ¿y cuándo vienes? pues mira es que me estoy tomando un tiempo contigo yo no sé cómo lo ves tú pero en el contexto es cuando ella dice te amo y te extraño yo le puedo decir bueno yo también te amo eres el oxígeno de mis pulmones eres la córnea de mis ojos eres mi todo pero me estoy tomando un tiempo ¿tú sabes lo que va a pasar con Norma? el siguiente avión lo toma y se planta ahí frente a mí ¿cómo que estás tomándote un tiempo? pero eso es lo que hacemos con Dios eso le decimos a Dios me estoy tomando un tiempo ¿cómo crees que va a reaccionar Norma? ¿cómo va a reaccionar Dios? somos atrevidos me estoy tomando un tiempo yo no sé si eso es realmente amor porque si tú amas a alguien no tienes que tomarte tiempo es más las novias si tu novio te dice me voy a tomar un tiempo mándalo por un tubo ¿qué vas a tomarte tiempo? eso quiere decir que no estás seguro de algo y cuando alguien de la iglesia dice pastor me estoy tomando un tiempo yo ya sé lo que quieren decir quieren decir ya no me quiero congregar aquí quiere decir me voy a la de la esquina eso es lo que quiere decir realmente ya eso que me estoy tomando un tiempo es igual a aquello de que estoy orando para ver si me voy mentira del diablo no estás orando nada mira yo tengo un desfile de gente muchas veces que dice no es que estuvimos orando y el señor nos dijo que no fuéramos no sé que Dios porque Dios nos saca gente de la iglesia por lo menos las iglesias que están bien están aquí ¿por qué me miran así? mentira es una mentira al diablo y voy a contarle las mentiras al diablo que vas a estar orando ahí andan viene con cara espiritual pastor es que hemos estado orando y decidimos irnos cabezón arrastran a la familia arrastran a todo el mundo por mentirosos Dios no contesta las oraciones no me mire feo asocian eso de de orar y de voy a tomarme un tiempo o el otro no tengo tiempo para ir al servicio no tengo tiempo para ir al culto es que todo esto te lo estoy contando porque es lo que obliga a las personas a dejar de andar con Jesús eso de no tengo tiempo para ir al servicio es otra mentira del diablo ¿cómo que no tienes tiempo? ¿cuánto te llevas sentado ahí frente a la serie mundial? ¿cuánto te llevas cuánto te llevas cuánto te llevas el partido de fútbol el juego o el mall en mi caso que yo viví con seis mujeres ahora solo viví con una Norma y cinco hijas no estén pensando mal los nuevos yo iba al mall cuando lo abrían y salía cuando lo cerraban mira tuve que aprender a leer libros literalmente me terminaba un libro esperando y no había tiempo entonces no me vean con cuenta de que es que yo no ando con Jesús porque no tengo tiempo mentira si tienes tiempo porque si tienes tiempo para otras cosas pero no tienes tiempo para el Señor otra razón que dicen sobre todo los jóvenes es que quiero vivir la vida como que Jesús es muerte como que quiero vivir la vida antes había una canción de otro quiero vivir la vida loca le agregaba loco queda sin Dios todas las razones para no andar con Jesús siempre comienzan y terminan en la iglesia todas las razones para no andar con Jesús comienzan en la iglesia y terminan en la iglesia todas sin excepción y cuando yo veo en la Biblia no encuentro ninguna razón para no andar con Jesús no encuentro ninguna todo lo contrario todo me atrae para andar con Jesús todo me atrae para estar cerca de Él todo absolutamente todo entonces por favor dile a esas personas que te vienen con esos cuentos y te dicen cosas de esas dile déjate de cuentos es que andar con Jesús es lo mejor es que yo quisiera quisiera hacerte un trasplante así en tu cerebro para que entiendas de que después de esta vida hay otra y aquí en esta vida escogemos donde la vamos a pasar entonces más vale andar con Jesús claro que hay cosas atractivas por supuesto a mí me gustaría hacer muchas cosas mi carne quisiera hacer otras cosas pero he aprendido con esas experiencias que se volvieron malas experiencias que a mí me conviene andar con Jesús y no haciendo las otras cosas que andaba haciendo antes todos ustedes juntos no han hecho todo lo que yo hice ¿por qué no andaban con Jesús? porque te digo que cuando yo veo la Biblia no veo ninguna razón no hay ninguna explicación ¿por qué? ellos no tenían pastores no se podían pelear con ellos ellos no tenían líderes no se podían pelear con ellos ellos no tenían iglesias tenían a Jesús que captaba toda su atención todo su interés y todo su amor ojalá volviéramos a esos tiempos ¿amén amados? 6.60 Juan 6.60 aquí está la verdadera razón y la verdadera razón por la que no andaban con Jesús escúchame al escucharlo Jesús se pone a decirle ciertas cosas y yo te leí casi el final te leí casi el final pero mira por qué razón ya no querían andar con Jesús al escucharlo muchos de sus discípulos exclamaron esta enseñanza es muy difícil y me lo pone por favor en Reina Valera por favor porque está como como más fuerte y más claro al oírlas esas palabras esas palabras que les estaba diciendo Jesús al oírlas muchos de sus discípulos dijeron dura dura esa palabra ¿quién la puede oír? dura es esta palabra no andaban con Jesús por lo duro de la demanda de Jesús Jesús no es sencillo Jesús no es fácil si fuera fácil esto estaría lleno ahí y tres grupos esperando para entrar a las otras reuniones si fuera fácil las iglesias estarían repletas tendríamos que hacer balcones en todas las iglesias por la gente que quiere venir si la cosa no fuera dura si la cosa fuera fácil y sencilla de andar con Jesús yo te aseguro que esto no estaría no estaría como está estaría lleno pero porque es duro porque es difícil seguir a Jesús es por lo que nos cuesta más por eso es que tenemos tantos pretextos tantas justificaciones para no andar con Jesús siempre estamos inventándonos algo o las drogas o el alcohol o las mujeres o los hombres o las peleas o las discusiones o las disensiones siempre nos estamos inventando algo para no andar con Jesús porque queremos hacernos los disimulados como que no escuchamos lo que dijo porque es dura la palabra de Él es muy dura ve por favor versículo 53 al 57 6.53 porque escucha lo que está diciendo Jesús Jesús les dijo de cierto de cierto digo cuando repite dos veces prepárate eso es como la mamá o el papá que le dice al niño te digo te digo bueno de cierto de cierto digo si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida siga por favor el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece escucha bien el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él como me envió al Padre viviente y yo vivo por el Padre así mismo el que me come el que me come el que me come vivirá esta es la palabra dura esto es lo difícil no andaban con Jesús por lo duro de la demanda de Cristo y el contenido de este mensaje es difícil de digerir es difícil de pasarlo es muy difícil esta es la verdadera razón lo que acabamos de leer es la verdadera razón por lo que algunos ya no andaban con Jesús aquí se explica cuál es la oferta de Jesús la oferta de Jesús lo habla en cuatro ocasiones cómanme 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 en otras palabras no me anden de ropa no me anden superficialmente no me anden por fuera cómanme para que yo pueda trabajar en ustedes y desde adentro de ustedes y la única manera es que este Cristo que ustedes y yo conocemos esté dentro de nosotros y no algo superficial de domingo están aquí mis amados mira tu vecino me parece que es dura esa palabra que me están viendo como raro versículo 53 si no coméis la carne si no coméis la carne déjame decirte esto que hace muchos años lo escuchamos comer en griego es la palabra fajeté de donde viene fagocitar comer tragar el principio físico de anatomía principio celular lo que hace que las células se defiendan o defiendan el cuerpo de algo extraño lo fagocitan se lo comen lo destruyen el Señor está diciendo fagocítenme cómanme estás leyéndolo en tu Biblia pásenme no me dejen afuera porque por eso no andan conmigo porque soy superficial si no les hago milagros ya no soy Jesús si no lo sano ya no soy Jesús si no resuelvo su problema matrimonial ya no soy Jesús si el hijo no vuelve a la normalidad ya no es Jesús y Jesús hace todo eso pero no es todo eso me están siguiendo amados no tengo que aclarar que no se trata de comerse físicamente a Jesús por favor andan dando mordidas en el aire se refiere a que es necesario que Cristo no solo trabaje para fuera sino desde dentro de nosotros y la única manera es comerse la única manera es tenerlo ahí dentro y las otras tres ocasiones que las acabamos de leer la palabra que usa no es fajité sino trogón y trogón en griego significa tragar masticar porque no es lo mismo que te comes que te compres un gerber y te lo comas y lo tragues a que te sientes frente a un tibón steak y que trates de tragártelo porque sabes lo que va a pasar vas a tener que masticar y eso es lo que el Señor está diciendo en ese pasaje mastíquenme desháganme bien para que se les haga viva vida en ustedes para que yo esté vivo en ustedes mastíquenme bien tráguenme no me dejen afuera no sigan insistiendo que soy un Cristo exterior que soy un Cristo bonito veo así tristes versículo 54 56 57 comer traduce el que mastica mi carne Jesús dijo el que me come pero no te quedes con el primer bocado porque es igual si tienes un buen plato ahí no comes el primero te gustó pero ya no te lo comes no vas a seguir hasta el final porque muchos se comen a Cristo entero y les cae mal porque no lo han deshecho no lo han entendido no lo han puesto ahí dentro de ustedes debes comer y masticar para digerir bien de hecho los que saben dicen que para la buena digestión necesitas entre cuatro y seis horas para que esos alimentos en ese bolo alimenticio ahí en el estómago no te cause no te cause problemas no solo de gases que es lo menor son dolores o enfermedades entonces con Jesús es despacio la cosa pero hay que tragarse bien masticado están entendiendo amados yo sé que esto está un poquito un poquito difícil pero estoy tratando de hablar con ustedes en el mismo idioma de que hablemos en el mismo idioma de que nos entendamos de que veamos la palabra y podamos sacar de ahí lo que el Señor quiere que entendamos para que no lo dejemos sino que andemos con Él Jesús les dijo el que me come fíjate el que me come que va a tener vida ahí dice el que me come tendrá vida eterna fácil quien no quiere vida eterna con el Señor el que me mastica lo resucitaré en el día postrero todos son los versículos que acabamos de leer el que me mastica permanece en mí y yo en Él y el que me mastica vivirá de mí acabas de leerlo conmigo conclusión de esto a Cristo no hay que tragárselo y no hay que tragárselo entero hay que llevarlo poco a poco para que no nos caiga mal porque muchos intentaron tragárselo y ya no andan con Él ya no andan con Él a lo mejor estuvieron años y años y años en una iglesia y empezó con su proceso primero activos tremendamente activos y un día ya no por cualquier problema que hayamos hablado o que tú sepas ya no ya te quedaste ahí no, no te fuiste pero ya no andas con Jesús algo pasó algo pasó o te lo tragaste todo o no te lo tragaste o lo masticaste un poquito así que a Cristo no hay que tragárselo entero porque puede caer mal el problema ha sido que en las iglesias hemos ofrecido ese Cristo que establece un momento el Cristo de milagros el Cristo que resuelve problemas y yo te dije que si lo hace pero no es todo lo que hace hay que vivir y Jesús dice yo no solo estoy uno para hacerte crecer la pierna yo no solo estoy para quitarte el tumor yo no solo estoy para hacerte crecer el pelo yo no solo estoy para darte el trabajo que te di yo estoy más que para eso muchas más cosas que eso así que el Señor dice yo estoy para demandarte algo y no lo dice de afuera no está diciéndolo de afuera si es que dura es esa palabra él se pone frente a sus discípulos y él empieza a decir cosas y ellos todos lo vieron aquí en el exterior espérate como es esto que te voy a tragar que te voy a comer que te voy a masticar espérate un momentito no es que él no te está diciendo que de afuera para adentro porque no lo vas a entender nunca él dice tienes que comerme para entender cuál es mi papel en tu vida para entender qué es lo que yo quiero hacer con tu vida eso es lo que él está diciendo nunca vas a entender a Cristo si no lo tienes adentro por eso muchos dejan de andar con Jesús por cualquier razón porque no lo tienen adentro lo andan del brazo y cuando se aburren lo sueltan cuando no les de algo se enojan con él cuando no quieren hacer algo como niños caprichosos le dicen no, no quiero saber nada de ti ahora pero si tenemos problema entonces lo llamamos exterior todo sabiendo que está ahí dentro de nosotros así que el Señor te está diciendo yo estoy para demandarte algo y no lo hice de afuera de adentro te dice yo quiero vivir en ti pero si no eres capaz escúchame bien yo quiero vivir dentro de ti te dice el Señor yo quiero vivir ahí dentro de ti pero si no eres capaz de dejar casa tierra padres esposa hijos trabajos todo por causa de mí no eres digno de ser mi discípulo pastor quiere decir que tengo que dejar mi trabajo quiere decir que tengo que dejar mi casa quiere decir que tengo que dejar mi trabajo quiere decir que tengo que dejar mi tierra sí sí aquí la bendición para nosotros es que Dios te exige que le des todo pero no necesariamente te lo va a pedir ¿escucharon eso? Él te exige que le des todo pero no necesariamente te lo va a pedir a mí me lo pidió a mí me dijo deja todo lo que estás haciendo deja todo lo que tienes deja ese futuro tan promisorio que te estás construyendo deja el banco yo sé que eres un personaje sé que eres una persona importante en tu país yo sé que mucha gente te conoce yo sé que viajas mucho que tienes mucho dinero que tienes todo eso yo lo sé el Señor me dijo eso pero es que fíjate que yo te escogí y quiero que dejes todo eso eres capaz bueno algunos ya saben parte de mi testimonio yo lo pelié porque no quería yo no quería y quién va a querer dejar todo pero le dije que sí al final entonces no te preocupes no te preocupes Dios lo que quiere es que le digas si todo lo mío es tuyo eso es todo lo que Él quiere eso es todo lo que quiere si nosotros entrenáramos con nuestros hijos si nuestros hijos no se creyeran con la autoridad para decirnos lo que les compramos o no les compramos si nuestros hijos supieran que es tu esfuerzo papá y tu esfuerzo mamá en los zapatos de marca la ropa de marca en la mochila de marca en la escuela de marca todo lo que tú le das a tu hijo es de marca porque tú se lo diste porque tú como padre o madre se lo diste si ellos lo pudieran entender bajarían la cabeza y te dirían gracias todos los días están aquí pero no lo hacemos con Dios nos creemos los dueños no solo administradores sino los dueños por eso es que nunca agradecemos a Dios como no está dentro de nosotros sino es el que está externamente para darnos todo lo que queremos y a veces lo que queremos son deseos y no necesidades practica con tus hijos practica practica con tus hijos practica con tu hijo a quitarle el ipad o quitarle el teléfono quítaselo cinco minutos prueba prueba a quitarse los cinco minutos a ver quién es el dueño de ese ipad o el dueño de ese teléfono y verás tú aparte de de la adicción hay una necesidad de que es dueño de eso no importa si tiene dos años o tiene diez porque tú no eres el dueño tú fuiste el transporte para pasarle eso ¿por qué? porque no hay suficiente dentro de ese niño para tener gratitud hay una obligación le estuve diciendo eso no es el tema yo estoy para demandarte algo y el señor no lo está diciendo de afuera de dentro te está diciendo que debes ser capaz de dejarlo todo para que él te bendiga por eso cuando las pruebas cuando vienen las pruebas decimos dura es esta palabra dura es esta prueba claro porque no está dentro quien debe estar ¿qué es lo duro de esta palabra? ¿qué es lo duro de lo que acabamos de leer ahí? no es tener vida eterna porque él lo está diciendo que la tenemos no es resucitarás en el día postrero porque todos creemos que vamos a ir al cielo lo duro es que todos asumen que vamos a resucitar que vamos a tenerlo todo y la palabra es dura porque tienes a Cristo adentro y como tienes a Cristo adentro y estoy creyendo que así es entonces esa palabra se vuelve dura porque está chocando con tus intereses y con tus egoísmos y con los míos amados Dios sabe que esta es una sociedad que le cuesta hacer compromisos Dios lo sabe por eso es que nosotros no traemos los amigos a la iglesia no lo invitamos a ninguna parte que sea cristiana no tenemos todavía ese compromiso bueno obviamente hay muchos de ustedes que sí pero nos cuesta hacer eso porque el dueño de nosotros todavía no está dentro de nosotros porque si estuviera dentro de nosotros seríamos capaces de dejar todo aquello y darle a él lo que le pertenece incluyendo nuestras amistades y nuestros familiares ahora va a ser una buena fecha día de gracias para dar gracias de verdad ahí en la mesa así que lo duro es que Jesús te dice yo no estoy aquí para hacerte ese milagro yo no estoy aquí para hacer un supermercado o un mall Jesús te está diciendo para que cada vez que te hace falta algo me llames Jesús te está diciendo yo no estoy para eso lo mío no es milagroso oíeme con cuidado lo mío no es milagroso te está diciendo el Señor yo quiero establecer una relación dentro de ti lo demás vendrá por añadidura lo demás es un extra pero lo importante es que esté dentro de nosotros que nos traguemos a Jesús que lo mastiquemos para que sea vida en nosotros así que yo quiero establecer una relación contigo dice Jesús y me dice a mí también pero hay muchas personas que solo le sacan a Jesús solo le sacan a Él un resumen de esto entonces porque hay gente que no se compromete porque será gente que habrá gente en las iglesias que no se compromete no es por el liderazgo que ocupan no es por los milagros no es por el templo no es por el ministerio del que es parte es porque dura es la demanda para ellos en el momento en que empiecen a ceder su tiempo su vida su familia sus intereses en ese momento se van a dar cuenta que Jesús está ahí dentro y a lo mejor hasta se asustan lo tengo adentro porque va a comenzar a dirigir tu vida desde adentro así que medita mira hacia adelante como vas a terminar tu carrera inicié diciéndote espero que estés en la foto del final del álbum empecé diciéndote que esta carrera no se termina hasta que cruzas la línea de meta no antes y esta carrera no se termina porque otros la quieran terminar ni siquiera el diablo que el Señor lo reprenda se termina porque nosotros la queremos terminar porque nosotros no queremos continuar así que yo muchas veces reflexiono en estas cosas que ha sido de mi vida o que ha sido mi vida en que me he equivocado en todos los amigos que tuve en las buenas y en las malas en los que no tuve cuando los necesité en las situaciones difíciles en las cosas que yo pude cambiar y no lo hice yo medito en estas cosas por supuesto que si me he quedado solo muchas veces pero también he tenido compañía muchas veces que es lo que tienes que analizar tu integridad te tiene que sostener y tu integridad te sostiene en medio de la vorágine donde te mueves en tu trabajo en el negocio en tu familia con tus amigos por supuesto que es difícil claro el señor dice que mientras estemos aquí vamos a tener aflicciones es un ofrecimiento no es una promesa es que el nos dijo nos aseguró que mientras estemos en esta vida vamos a tener aflicciones aunque seamos hijos de Dios así que la pregunta final es en que grupo vas a estar tú vas a estar en los que ya no andan con Jesús o en el de los pocos que siguen andando con Jesús a pesar de todas las circunstancias porque Jesús no hace lo que nosotros hacemos Jesús nunca mi amado nunca va a venir detrás de nosotros por favorcito viene a la iglesia me sirve por favor veinte llamadas del pastor la pastora mira te extrañé el domingo si y dos domingos después otra vez mira te extraño otra vez y quieres servir y quieres ayudarnos y quieres esto nosotros andamos rogando pero es que le servimos al rey rey de reyes rey 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 de reyes es un rey como que va va a venir detrás de ti quiere venir quiere servir no tú debes correr que puedo hacer en tu reino que puedo darte que me hayas dado tú para devolverte con creces que es lo que te tengo que dar porque si está dentro de ti si te lo comiste amado el que va a dirigir tu vida va a ser el centro de tu vida tu vida se vuelve cristocéntrica girando alrededor de Jesús en todo lo que hagas en tu matrimonio en tus finanzas en tu salud en tus relaciones en todo lo que hagas el va a ser tu vida porque está dentro de ti si ya te lo comiste amén amados amén así que si si vas a aplaudir apláudele a tu Dios y ya no andaban con Jesús no necesitas que te diga más al ver tu futuro debes ver tu pasado porque a mí nunca quisiera poder decirlo pero a mí nunca Jesús me dice como voy a terminar nunca me ha dicho como voy a terminar nunca yo no sé como voy a terminar lo que siempre me muestra Jesús Jesús es donde me encontró y las promesas que yo le hice a Él de si tú me sacas de esto yo voy a hacer esto si tú me devuelves esto yo voy a hacer esto si tú me permites a mí vivir así yo voy a hacer esto yo me acuerdo de ese momento yo me acuerdo de cómo inicié pero no sé cómo voy a terminar yo lo que quiero hacer es como Pablo dejar el pasado y proseguir a la meta ahí a la meta donde está el premio y eso es lo que nos invita el Señor a hacer a todos nosotros no estar viviendo en el pasado sino saber que hubo un momento en que tú y yo nos conectamos con ese Jesús que nos comimos para que se hiciera vida y pudiéramos vivir a través de Él y en Él de todo lo que hacemos en esta vida y la vida se vuelve mejor y se vuelve más tranquila y se vuelve en paz a pesar de todas las circunstancias ¿me están siguiendo amados? así que yo nunca créeme nunca y te lo digo con firmeza y te lo afirmo nunca va a llegar el día en que voy a dejar a Jesús no prefiero morirme que me lleve ¿están aquí? ah tú estás pensando bueno yo lo he dejado como 10 veces a ver a ver no lo has dejado 10 veces porque aquí estás pero lo has intentado yo también yo también lo he intentado especialmente cuando las cosas no andan muy bien le digo Señor ¿y por qué permites eso? ¿y por qué me dejaste esto? ¿y por qué hiciste que? ¿y por qué somos especialistas en culpar al Señor? pero Él lo que quiere es que no lo neguemos Él no quiere porque si usa la imaginación de nuevo conmigo y volvemos retrotraemos nuestra mente nuestra imaginación aquel tiempo y estamos parados frente a Jesús y Él está advirtiendo a sus discípulos tienen que hacer esto y tienen que hacer esto y tienen que hacer lo otro y comenzaron a dar la espalda ahora vengámonos miren la rapidez del pensamiento vengámonos otra vez al presente ¿qué te está diciendo Jesús? ¿qué te ha estado diciendo por un día por una semana por un mes por meses o por años te ha estado diciendo lo mismo trágame cómeme para que yo sea vida porque si no vas a seguir actuando en tu carne en tus deseos en tu voluntad y mientras tanto yo me pierdo te está hablando Jesús me pierdo el hecho de que me sirvas y me ames con todo tu corazón ¿están aquí mis amados? es lo que Él quiere de nosotros así que ojalá que podamos decir juntos jamás dejaré aquel que me ayudó en todos los momentos difíciles aún en las finanzas algunos de ustedes contaron monedas y esas monedas se multiplicaron haz memoria haz memoria cuando no tenías cuando contabas monedas para poder comprar algo en tu casa a tus hijos pero hoy día estás próspero estás bendecido como Marco dice si le pidiera levantar la mano quien no tiene trabajo no sé si levantaría alguno porque eso es el milagro que hace el Señor porque nosotros estamos considerados entre el porcentaje menor de todo el mundo de ricos en este mundo sí, sí nosotros eso es lo que tienes ahí dentro de ti porque tenemos tan mala memoria de saber de dónde nos sacó el Jesús que está ahí dentro de nosotros eso es lo que tenemos que recordar dónde estaba y cómo estoy ahora y lo mejor es que estaré mejor cada día ¿están aquí amados? ¿están aquí? nunca me ha mostrado dónde o cómo voy a terminar pero siempre me muestra el lugar y el día en que me comprometí a no dejarlo y a servirlo eso sí me acuerdo bien el día en que yo le dije y no necesariamente fue el día que yo recibí a Cristo no, no pero yo recuerdo el día en que yo me comprometí con él y le dije ¿sabes qué señor? te voy a servir voy a vivir por ti no se me olvide me gustaría dar un salto a la meta y saber bueno tal día tal fecha me voy a ir lleno de regalos de premios de copas de medallas para el cielo no, no, no sé si me gustaría saberlo pero de todas maneras él no te va a mostrar cómo vas a terminar no te va a mostrar dónde empezaste yo quiero invitarte para eso para que recuerdes porque a lo mejor hoy estás siendo egoísta con el Cristo que está ahí dentro negándote a él por el motivo que sea yo no lo conozco tú lo sabes y te has negado y te has negado y te has negado no vaya a ser que el Señor se presente esta mañana frente a ti y te comience a decir quiero esto quiero esto quiero esto y lo único que vea de ti no es tu rostro sino tu espalda ojalá que no sea así en esta mañana ojalá que lo mires a los ojos y le digas ¿sabes qué? yo te comí estás dentro de mí no tengo que buscar por otro lado yo sé que vives dentro de mí ¿cuánto lo dice en esta mañana? póngase de pie por favor gracias gracias